Bueno, estamos en esta mañana en el Club Cusa con los profes que nos van a contar, bueno, arrancaron las actividades en el club, cuéntenos un poco cómo han vivido, digamos, ya desde el principio esta pandemia, toda esta incertidumbre que se generó de si se iban a arrancar o no las actividades. Primero quiero saber eso, ¿no? ¿Cómo lo vivieron antes a arrancar las actividades? ¿Qué tal? Buen día. Como vos decís, con una incertidumbre tremenda, primera, primero porque venimos desde marzo, sin poder realizar actividades, cuando, bueno, se libera un poco el tema de las actividades, arrancamos con Mati, que es el otro profe y coordinador, en el Parque Tobin a dar fútbol, pero también con protocolos, que primero se podía sin materiales, después con materiales. Bueno, es todo nuevo, día a día cambia, porque no se sabe qué pasa, qué no pasa, y adaptándonos, hasta último momento, viendo si se podía hacer una colonia, si se podía hacer una escuela de verano, que este nombre se puede, que este nombre no se puede, y bueno, íbamos cambiando y por suerte se pudo hacer algo por los chicos, más que nada, que tuvieron un año complicadísimo, porque uno, más que mal, en algún momento tuvo que salir a laburar y veía gente y demás, pero los chicos encerrados, cuidándose, pero bueno, por suerte se abrió, se pudo, y acá estamos, arrancando, con protocolos, obviamente, muchos cambios a lo que fue la colonia del año pasado, en grupos, en profes, en comportamientos, porque al llegar hay que desinfectar a cada nene, o sanitizar, en realidad, porque cuando se van tan bien, los grupos tienen que estar más separados, hemos agregado algunas que otras actividades que a lo mejor antes no teníamos, o no teníamos como obligación en la colonia, y de a poco ir adecuándonos a todo, que va cambiando día a día, porque un día te entera de una cosa, el otro día de otra, entonces, bueno, es así. ¿Esto genera más gastos? Digo, porque tener este tipo de protocolos, donde hay que incluir otras cosas que tal vez en otros años no teníamos en cuenta, ¿eso genera, aparte de la incomodidad tal vez, de como decís vos, de sanitizar a los chicos, al entrar, al salir, de tener todo el cuidado posible, ¿genera un gasto? Genera gasto, no sé si es mucho más, pero sí, lo que pasa es que a esto, a este gasto que, entre comillas, se genera, se le agrega la situación económica de los clubes, nosotros podemos hablar por el club este, pero en general, que están totalmente devastados, porque no le entró un peso en toda la pandemia, no se pudo organizar ningún evento, ni deportivo, ni social, ni nada, y bueno, es muy complicado, es muy complicado. En sí, generar gastos, gastos, por ahí no es tanto el gasto que se genera en Colonia en sí, lo que sí que uno tiene que llegar a otro arreglo con el club, por eso hay un incremento en los abonos de Colonia, entre comillas, y demás, o de temporada de pileta a la tarde, porque al club le aumentan las cosas, aumenta el mantenimiento de piletas, de lugares, y bueno, eso es más que nada. Sí, es una cadena, ¿no? Digo, y con respecto al cupo de chicos, ¿también está limitado? Sí, sí, está limitado. Podemos tener 15 chicos por profe, y de acuerdo al lugar, si bien queda conciencia de cada colonia, tratamos de respetar. Nosotros, por suerte, no hemos tenido en esos grandes cambios, porque nunca fue una colonia de tener demasiados chicos, entonces nos pudimos adecuar bastante bien. Y con respecto a las actividades que te tocan a vos, digo, ¿qué cambios tuviste que hacer? ¿Cómo te adaptaste a esta nueva normalidad? No, no, como decía él, el tema de las actividades, bueno, nosotros en general, con los que más tenemos, es con los chicos de fútbol, pero como hemos hecho también acuerdos con Comercio, que todavía está abierta la inscripción, y también con los chicos de Metrive, por ahí tenemos chicos que no son tan futboleros, entonces también lo que hacemos es adaptarlos con diferentes juegos predeportivos, actividades como pintura, para los más chiquitos sobre todo, que en el año no pudieron ir a la escuela o no tuvieron actividades prácticamente. Eso me interesa, digo, ¿cómo encontraron ustedes los chicos una vez que volvieron a las actividades acá, al aire libre? ¿Encontraron algunas diferencias? Digo, ustedes como profes que tienen contacto más cercano con ellos, porque como ustedes decían, no tuvieron escuela, no tuvieron jardín, y tal vez eso es necesario para los chicos, el contacto con sus pares, ¿no? Sí, sí, lo que hemos, bueno, nosotros que estamos en la parte de fútbol, al principio cuando recién habilitamos la parte de fútbol, que tuvimos que ir al parque, se notaba con los chicos que había mucha deficiencia motriz, a muchos les costó, y después con el tema de, bueno, recién ahora estamos viendo a otros chicos, ¿no? Pero por ahí los que no fueron al jardín, o los que no pudieron tener clase normalmente, vamos a ver, pero sí, por ahí lo que vimos que muchos padres nos han dicho que al estar tanto tiempo encerrado les costaba venir y adaptarse, porque al estar tanto tiempo encerrado es difícil para los chicos, por ahí es la adaptación. Bueno, eso, ¿no? Como que les costó, tal vez, sociabilizar. Sí, mucho cambio en los comportamientos también. Hemos tenido casos de nenes que tienen tic nervioso, obviamente avisó, avisando, o sea, nos avisaron los padres, pero bueno, uno lo notaba o nosotros le dábamos aviso a ellos. Sí, sí, la verdad que para los chicos fue durísimo, fue para todos, es, en realidad, porque todavía no terminamos, es durísimo, pero yo creo que los chicos lo sufrieron muchísimo más, muchísimo más que nosotros, porque nosotros a lo mejor podíamos entender lo que estaba pasando y los chicos no lo entienden, entonces ellos piden, demandan actividades, juegos y demás, y hay cosas que no se puede hacer. Aparte cuando vos arrancás algo y al principio no está todo claro porque no hay una línea clara que se baje, se complica mucho más. Ya después con el correr de los días y de la semana y de los meses, ya estando todo más claro, es mucho más fácil para nosotros también. Y ustedes seguramente no pueden tener contacto con los chicos físicos, digo, ¿cómo se hace eso? Porque en niños pequeños es más difícil. Es complicadísimo, sí que es complicadísimo. De hecho nosotros al aire libre estamos, por ejemplo, sin tapabocas o sin barbijo, pero a la hora de acercarnos a un nene o a la hora de interactuar con algún papá, tenemos que usarlo, es una cuestión lógica. Lo mismo cuando damos clase de fútbol y lo mismo fue en el parque Tobin. Es complicado, pero bueno, de a poco nos tenemos que ir adaptando, tratando de tener el contacto menos posible y en caso de tener que tenerlo, por una cuestión u otra, tratar de sanitizarse las manos con alcohol y demás, tomando todos los recaudos que la pandemia esta nos demanda hoy. Chicos, ¿hay cupos todavía para que la gente se inscriba en alguna actividad? ¿Todavía la gente se puede acercar? ¿Cómo puede hacer la gente para traer a su niño o niña al Club Cusa? Sí, sí, todavía quedan algunos lugares, no muchos por suerte, pero quedan. Se pueden comunicar con el profesor, con el profe Matías, conmigo, o con la profe Camila que en este momento está dando natación a los más grandes. Así que... El club en el horario de Colonia de lunes a viernes de 9 y media a 12 y media. Nosotros estamos acá y como ya les habíamos dicho, por ahí los chicos de la gente de comercio que tiene la posibilidad de mandar a los chicos, todavía tienen lugares para venir y me trive. ¿Y cómo son los horarios de las actividades? Contame, ¿qué es lo que hacen de lunes a viernes? ¿Cómo se organizan? Bueno, los horarios son... Ellos entran a las 9 y media y nos dividimos por grupos, como en este caso ahora están dando natación y nos vamos organizando semana a semana, según, porque por ahí hay días que hace mucho calor y hay días que está un poco más fresco y organizamos las actividades por semana y que sea flexible. Por ahí alguna actividad de pintura, por ahí algún juego, por ahí fútbol, distintas cosas. ¿Y hasta qué edad pueden participar, digamos, de las actividades de Cusa? La colonia... O sea, de 4 años a 12. De 4 a 12. Muy bien, chicos. Bueno, felicitaciones que a pesar de todos estén acá, estén trabajando y hayan, como todos, enfrentado esta situación para iniciar con sus actividades. Esperemos entonces que tengan un excelente verano, una buena temporada, para poder salir adelante todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por un año más estar acompañándonos y dejarnos contar un poco, mandar la saluda a nuestra maestra jardinera, Marilina Escare, que está aislada, sabíamos que esto podía pasar. Entonces, también eso es un cambio, tratar de adaptarse día a día a todo, porque tenemos que encontrar reemplazos y demás. Y bueno, otra vez agradecerles y esperemos que la temporada se desarrolle lo mejor posible. Gracias a ustedes.